Ricardo Prato es el Secretario General de la Intendencia. ¿Cómo le va, Prato? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿No tiene relación el precio del combustible en este aumento? El aumento del precio, mejor dicho, en este aumento del boleto. Tiene un peso relativo. Podemos decirle, si agarramos el peso, que le agrega unos gramos más a la paramétrica que sus principales componentes son el precio del dólar y el ajuste salarial que rige desde el 1 de septiembre para los trabajadores del transporte. O sea, todos estos elementos que hicieron que no pudiéramos mantener el precio aumentándolo un peso por año, es que arrancamos la paramétrica con un dólar a 19, estamos con un dólar a 22, que eso cae sobre cubiertas, repuestos, un lote de cosas que tienen que ver con el transporte. El aumento salarial fijado por el Consejo de Salario ya desde el 2011 y unos gramos más que le pueda agregar el aumento del combustible que hace en que el conjunto, ya que no podemos esperar hasta fin de año para agregarle el peso que prometíamos todos los años. Ahora, si el peso del combustible es menor, ¿por qué se decidió el aumento ahora, justo en esta semana? No, no se olviden que el 1 de septiembre empezó el aumento de salarios también, o sea que no es solamente el combustible, estamos en que es una suma de elementos que desestabilizaron la ecuación en la cual ya la Intendencia estaba pagando cerca de 500 millones de pesos de subsidio, más lo que le paga el Gobierno Nacional al subsidio al transporte de pasajeros, hacía que la ecuación se hiciera medio inviable para mantener la estabilidad del sistema de transporte. Ayer el director de movilidad mencionaba esto, lo del subsidio, ¿cuánto debería ser el precio del boleto sin este subsidio, sin el funcionamiento de este fideicomiso? Bueno, ahí me agarraste un dato que no sé exactamente, sé lo que estamos pagando de subsidio, sobre todo desde que se instaló el boleto gratuito para prácticamente toda la enseñanza pública, hasta no solamente los escolares, liciales, sino hasta parte de los universitarios con precios muy rebajados. El precio es difícil, porque además se ha complejizado la situación para hacer el cálculo porque si bien vendo un boleto, quizás ese boleto signifique dos viajes, en realidad lo que fija el precio son los viajes y no los boletos vendidos. La instalación del boleto de una hora y el boleto de dos horas permite que una persona con el boleto de una hora, si su posibilidad de subir a un tercer ómnibus es en una terminal, puede llegar a ser hasta tres viajes con 21 pesos, y en el boleto de dos horas puede llegar a ser cuatro, con los 32 pesos de cuesta ahora. Entonces, las relaciones hay que tenerla en cuenta, porque estamos vendiendo menos boletos pero estamos haciendo mucho más viajes. Prato, ayer entrevistamos aquí al presidente de la Gremial de Transporte de Carga y decía justamente sobre el aumento del combustible, que para ellos es su principal insumo, y decía bueno, nosotros de alguna manera estamos financiando el subsidio al boleto, hay un traspaso allí de fondos de un sector a otro. ¿Esto es sostenible en el tiempo? Bueno, es una decisión del gobierno nacional, que es la que ha decidido que el combustible para el transporte colectivo de pasajeros, si esté subsidiado, no lo mismo, lo hace con el combustible para el transporte de cargas. Bueno, es una decisión que no sé si será sostenible en el tiempo o no, pero más bien será un tema para consultar con la gente de economía. Claro. La gestión municipal actual había anunciado que iba a haber un aumento del precio del boleto al año. ¿Y este año? Siempre hay que escuchar la versión completa. A ver. Siempre y cuando no hubieran factores que incidieran en que hubiera que hacerlo antes. Siempre se dijo, en la medida de lo posible queremos aumentar el boleto un peso al año, siempre y cuando se pueda, no se estropee la ecuación. Pero no es una obviedad eso, no es una obviedad, claro, entonces ¿para qué se anuncia que se va a hacer un anuncio un aumento del año? Esa es la intención, como todo presupuesto, si hay cosas que modifican las ecuaciones, hay que modificar las previsiones. O sea, cuando uno hace un presupuesto supone que las cosas van a andar de determinada manera. La intendencia presenta un presupuesto quinquenal que todos los años tiene modificaciones presupuestales. Porque es difícil planificar a cinco años, es difícil planificar hasta un año. Bueno, arrancamos con una paramétrica que cuando se estudió sobre fines del año pasado el dólar andaba más bien como la baja, con la queja de un montón de sectores de la producción. Y bueno, ahora estamos con un dólar que está a tres pesos arriba de eso y no es la misma cuenta cuando llegas a comprar los repuestos y comprar las cubiertas con lo que tenemos en diciembre del 2012. Claro. Y este aumento que significa un peso para el boleto común... Es un promedio del 5% para el conjunto que está por debajo de... Nos mantenemos que el precio del boleto está 4 y pico por ciento por debajo de la inflación. Ahora, ¿y esto de alguna manera permite cubrir un escenario por lo menos de aquí a lo que queda del año? Sí, lo que queda del año sin ninguna duda, salvo que haya algún tipo de cataclismo que no podemos prever, pero en principio cubre un buen tiempo, no sé si un año entero, pero cubre un buen tiempo por delante para la situación actual. De todos modos, son los primeros meses del año que viene, se va a estar revisando, como generalmente se hace, ¿verdad? Sí, se está revisando mes a mes. Se está revisando siempre si la paramétrica está acordada bien o está acordada mal y si se mantienen los elementos y el peso en la paramétrica de los distintos componentes. Hay algunos temas que la paramétrica hay que revisarla y en otros casos sabemos que van a mantenerse estables. Tenemos, por ejemplo, los plazos de aumento de salario que están fijados primero de marzo, primero de septiembre, pero en principio estarían cubiertos con este peso que se va a dar ahora. Hay un subsidio, usted lo mencionaba al comienzo de la entrevista, ¿podría pasar por una decisión política a aumentar el subsidio? Obviamente las arcas de la Intendencia están de alguna manera comprometidas también en otro tipo de obras y de tareas, ¿verdad? ¿Pero podría llegar a haber una decisión política para aumentar el subsidio y de alguna manera más adelante o en principios del año que viene tratar de mantener el precio del boleto o bajarlo, el peso que ahora sube? Difícilmente se pueda bajar. Es una regla que si no bajan muchos componentes de la paramétrica es difícil. Es más, la pequeña baja del combustible que hubo en febrero de este año que duró un mes y poco no daba para hacer retoques en la paramétrica. No creo que con la situación internacional y con la amenaza de aumentos en el precio del petróleo y el dólar en fin, enganchado con la situación de Brasil y que se mantiene o no se mantiene y que tenemos que seguir el ritmo ese, no creo que tengamos elementos que al día de hoy nos digan bueno, es factible que en X tiempo se pueda rebajar algo. Y lo del subsidio, el compromiso entre el gobierno nacional y el gobierno departamental es que cada uno se toma una parte de la carga del subsidio para sobre todo, que es lo más importante el subsidio del boleto de estudiantes que ha permitido que aumenten enormemente la cantidad de viajes que hacen los estudiantes con lo que se mejora la asistencia a las clases por parte de toda la enseñanza pública. Claro. Prato, es muy difícil comparar precios del transporte público en distintas ciudades o distintos países porque hay distintos sistemas de transporte, en otros países hay un sistema combinado con subtes, etc. Pero muchas veces se señala, bueno, en Montevideo vale un dólar el boleto, es muy caro. ¿Es caro en relación a otras ciudades? ¿Ustedes lo tienen estudiado eso? Yo estuve en Lima hace poco y el dólar es más o menos, el precio del boleto es prácticamente el mismo que en Montevideo. En otros lados, no sé, hay lugares donde está muy fuertemente subsidiado. En general, todo el transporte, desde el transporte de pasajeros terrestres, el ferrocarril, el avión, todos esos sistemas de transporte están subsidiados porque jamás la tarifa va a poder compensar el precio de la actividad. La aviación mundial nació con el subsidio del correo para el transporte del correo y la sigue bancando hasta el día de hoy. O sea que el transporte terrestre de pasajeros está subsidiado en todos lados y en algunos lados, por razones políticas, mucho más. En otros lugares se acerca a un subsidio que anda por lo menos en el 25% del precio del boleto. Claro. Para terminar, un tema que es menor, pero desde el punto de vista práctico, para mucha gente no es menor. ¿Hay monedas para pagar 21 pesos? ¿Ustedes estiman eso cuando se fija la tarifa? ¿Qué dicen las empresas, por ejemplo? Lo que pasa es que no se necesitan monedas para pagar el boleto. Con sacar la tarjeta del sistema de transporte metropolitano yo no tengo que poner monedas para pagar el boleto. Arrimo la tarjeta y me emite el boleto. ¿Y eso debería estar más extendido? Me agarró. Ya descubrió que yo no uso la tarjeta. Exacto. La tarjeta está universalmente utilizada en toda la parte del mundo. La gente o compra un abono, por lo que paga de una vez todo, y a veces tiene algunos beneficios. Vaya nomás a Madrid y saca una buena de 10 boletos, que en realidad paga 9. Claro, uno le entrega por adelantado el precio de los 9 boletos a la empresa, pero acá no resistimos a tener la tarjeta de transporte metropolitano. Más allá que estamos un poco retrasados en las posibilidades de recarga, existe la posibilidad de recarga y esto creo que va a impulsar más que la gente, en lugar de andar rascando, rompiendo la chanchita, buscando moneditas de apeso, seguramente se irá recargando tarjeta y con eso evitar el tema de andar buscando las moneditas o de complicarse la vida con el conductor o el guardaconductor por el tema del transporte. Y además, ayuda a otro elemento más, que sería el sacar el dinero de arriba de los ómnibus. Claro, ahora, ¿y dónde se pueden recargar hoy las tarjetas? Hay 40 y pico de locales, se está negociando con algunas empresas para la recarga vía electrónica, está al caer un convenio con alguna empresa de tarjetas de crédito, que inclusive llevaría la posibilidad de que se pagara el boleto a crédito, por decirlo de alguna manera. Después del uso. No por adelantado, sino después de... Exactamente, el pago sería a posteriori, o sea, habría una especie de boleto a crédito. Claro. Pero bueno, se están negociando distintas alternativas con Antel, con alguna empresa de tarjeta de crédito y con eso vamos a facilitar la recarga, como hemos facilitado, por ejemplo, el estacionamiento tarifado por la vía del teléfono. Prato, muchas gracias, es muy amable como siempre. Buenos días. Muchas gracias. Ricardo Prato, el secretario general de la Intendencia de Montevideo. A todo esto, ¿cuánto valen los boletos? Bueno, vamos a repasar... ¿Cuánto van a valer? Las distintas categorías a partir de la medianoche del domingo, el viaje común y viaje una hora, 21 pesos. El viaje de jubilado o pensionista categoría A se mantiene en 6 pesos. Es la única categoría que mantiene su actual valor. El viaje de jubilado o pensionista categoría B, 11 pesos. El viaje de estudiante categoría A, 10 con 50. El viaje de estudiante categoría B, 14 con 70. Eso, 50 y 70, lo redondeamos para arriba, ¿no? Bueno, viaje zonal 12 pesos, el viaje céntrico 14 pesos, el viaje diferencial 32 pesos, al igual que el viaje 2 horas y el viaje combinación metropolitano también 32 pesos. Te agarro, Prato, no usás la tarjeta. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, pero mirá que hay mucha gente que no y se le va a complicar cuando tengas que pagar con 20 y una monedita. Ni te digo los guardas. Ya, los guardas. Cuando saques 30 pesos para pagar el boleto y el hombre tenga que rebuscarse con 9 pesos en monedas. Claro, lo que pasa es que también es cierto, y Prato de alguna manera explicaba, que se está intentando mejorar el sistema de recarga, ¿no? Tener que ir hasta un lugar especialmente para recargar la tarjeta es algo que ya está cada vez más lejano de la vida de las personas. Porque hoy en día todo se puede hacer a unas pocas cuadras, ¿no? En una red de cobranzas, en un supermercado o en un minimercado, ya se pueden hacer muchos servicios, pagar facturas, hacer giros de dinero. Entonces, claro, el hecho de que este servicio esté solamente en algunos locales, por más que sean más de 40, según dijo Prato, complica un poco, porque uno no sabe dónde están ubicados, tiene que saberlo de memoria, si se queda sin carga, etc. Pero algunas de esas alternativas, como por ejemplo pagarlo con tarjeta de crédito luego del uso u otras, puede facilitar bastante y sobre todo incentivar la extensión del servicio del pago con tarjeta.